Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Llega Navidad o ya es Navidad y quiero volver a hacer un vídeo resumiendo el año y por supuesto felicitando a toda la Navidad y deseando que este año 2021, 2021, venga por favor, mejor que este que se va. Como en todos los vídeos es importante, antes que nada me gustaría darle la gracia a Closer y a Ronak por ser miembro del canal, por segundo mes consecutivo, me siento muy afortunado de tener a gente detrás que me ayuda, que me apoya y a pesar de todas las dificultades, pues me siguen apoyando. Muchas gracias, gracias de verdad y de corazón. Mi canal es vuestro, mi canal es lo que es gracias a todos vosotros y a los que veis mis vídeos. Que le dais a me gusta, que compartís mi contenido y por ello traigo este vídeo. Es decir, creo que tengo que hacer un vídeo que abre sobre mí, sobre mi persona, sobre mi año y sobre todo. Este año para mí personalmente ha sido un año duro y muy complicado. Como muchos ya sabéis, a principios de año a mi padre le testaron un cáncer de pulmón en fase 4, estadio número 4, es decir, terminal, y se nos fue en dos meses. Coincidió con plena pandemia, en pleno confinamiento el 13 de abril. Si la cosa con esa enfermedad, con el cáncer, es jodida, podéis imaginaros si le sumamos una pandemia mundial, con el miedo, con la incertidumbre que esta conlleva, sin tener ningún tipo de información sobre el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Si me veis mirando, os aviso que si me veis mirando un poquito hacia el lado, es porque cuando hablo me enrollo más que una persiana y me he hecho un pequeño guión enumerando los temas sobre los que tengo que tratar esta felicitación, ¿vale? No es que esté ahí en plan mirando nada, simplemente me he hecho un pequeño guión con números sobre lo que quiero hablar o sobre lo que voy a hablar en este vídeo, porque si no podría estar una hora y media hablando sobre cómo ha ido el año y hablando realmente de lo que me gustaría, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que me enrollo más que una persiana, ¿vale? Así que voy a seguir con el tema, voy a seguir contando un poquito toda mi perspectiva y todo lo que pienso o espero sobre el año y contando un poco cómo ha sido mi año, ¿vale? Y voy a seguir con el vídeo normal. Este año he estado a punto de tirarle la toalla muchísimas veces, ha sido y está siendo un año realmente agotador. Ver cómo te sacrificas, cómo inviertes tiempo, dinero para que la calidad del canal suba, ver cómo realmente el canal no evoluciona en lo que realmente o lo que a mí me gustaría y esto es, pues, básicamente debido a los algoritmos de YouTube que hacen un poco lo que le da la gana y revienta sobre todo a los creadores de contenido pequeño. Pero sí es verdad que siempre que he pensado en tirarle la toalla, luego pienso en todo el tiempo que he perdido de aprovechar básicamente o principalmente con mi padre durante este último año, cada vez que me invitaba a un café, cada vez que me decía de desayunar y yo siempre le respondía, muchas veces le he respondido no papá, no puedo, tengo cosas que hacer. Realmente lo que tenía que hacer era seguir luchando por mi sueño, seguir luchando por crear una buena comunidad, seguir luchando por crear un mejor canal, un mayor canal, un canal con más personas, con gente que pudiera disfrutar de mi hobby al igual que yo. Y cada vez que pienso en tirar la toalla, al poco tiempo se me viene a la cabeza el no pienso tirarla por la cantidad de tiempo que he desperdiciado con mi padre. Metiéndonos en el tema del canal, el rendimiento del canal ha tenido un aumento respecto al año anterior, gracias a las guías de Ori, que tiene 17.000, 20.000 visitas, y de otros juegos como por ejemplo el Mario, intentando buscar la isla, creo recordar que era diamante, también ha ayudado bastante la pandemia, ya que la gente ha consumido más el canal por tener mucho más tiempo libre. Yo en pandemia no he podido hacer directo como me hubiera gustado, porque ya os he dicho que coincidió con el tema del rendimiento de mi padre, pero sí es verdad que hay muchos canales que han subido mucho que se le ocurran con el tema del confinamiento. Yo me alegro, mi canal también ha subido, no lo que a mí me gustaría y ni lo que creo que se merece alguien para el curro que se pega, porque hay mucho trabajo detrás de esto, aunque no lo parezca, pero bueno, vamos a seguir. Como propósito para este año nuevo que entra, cuando termine de arreglar de manera completa el setup, que ya veis que tengo por aquí detrás, por aquí detrás, tengo los paneles acústicos, tengo todo hecho un desastre en la habitación, ¿vale? Así que cuando termine de preparar todo el setup, que viene con ciertas cositas, con luces LED por detrás mía, etcétera, voy a intentar hacer vídeos más elaborados. Cuando me refiero a vídeos más elaborados, es vídeos hablando sobre temas interesantes de la industria de los videojuegos, temas salseantes, incluso voy a traer mi valoración o crítica personal de los juegos más potentes que me vaya pasando en el canal. Por ejemplo, me hubiera gustado hacer una crítica de Assassin's Creed Valhalla, lo que pienso y lo que se me ha ocurrido pasando cada día con el juego, me gustaría hacer una crítica sobre Immortal, el Fenix Rising, me gustaría hacer críticas, de hecho, hoy mismo parece que KFC va a sacar una consola, es decir, me gustaría empezar a hacer vídeos salseantes hablando sobre la industria de los videojuegos. Si vienen haters, que vengan, pero sobre todo si venís gente que os suscribís, del carajo. Así que, para terminar, me gustaría daros las gracias a todos los que pasáis, los que me dejáis un like, los que os suscribís, los que comentáis, los que compartís mi contenido, que eso es muy importante para que pueda seguir llegando a más personas, ya que YouTube no hace su labor de enseñar mis vídeos. A los que activáis la campanita, a los que no, si queréis activarla, os la agradezco también para que veáis mis vídeos, para que me sigáis poniendo comentarios, para que me deis vuestra opinión y todo lo demás. Y a todos los que os pasáis por todos los directos, todos los días, de lunes a viernes, que abrimos a las 4 de la tarde. Ahora en Navidad no, porque es un horario un poco más loco, pero cuando termina Navidad, a partir del 8 de enero más o menos, volvemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, como siempre. Así que si activáis la campanita y os pasáis por los directos a saludar, así os voy conociendo un poco a todos. Lo he dicho, muchísimas gracias a todos, porque todo esto es por y gracias a vosotros. Para terminar, espero que tengáis unas Navidades lo más felices posible dentro de lo que tenemos encima. Una gran entrada de año, aunque sea en casa, en pijama, en chándal, en bata como Ibai, no importa. Y bueno, sobre todo, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y por supuesto, no quiero despedir el vídeo sin felicitar a mi padre, que ya no está aquí, pero que mañana, 24 de diciembre, hubiera cumplido 70 años. Así que nada, daros las gracias, muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, gracias de verdad, hasta el 2021, adiós.